Música Bueno amigos como están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video Aquí en Farandola on YouTube Pero también un video como tipo vlog Porque realmente estoy ahorita En un lugar que se llama Pine Island Aquí en Wikiwachi Cerca de Spring of Florida Como saben de que tenemos Aproximadamente un huracán Que viene que se llama Dorian Que por ahorita los pronósticos Dicen de que se está desviando Rumbo hacia el norte Pero pegando costa realmente Que va a pasar por las costas del Pacífico De Florida O sea que estamos salvados realmente Pero nosotros estamos ahorita en el lado Del Golfo de México Entonces probablemente recibiremos Lluvias, vientos Que realmente podría afectar esta zona Pero aquí les voy a mostrar solamente Lo que tenemos aquí en este bello lugar Que es Pine Island Que es como una playita pequeña Donde las personas vienen para solearse Para también nadar un poquito Así que vamos a mostrarles un poquito De cómo se ve por ahorita Antes de que pase esa tormenta tropical Dorian Así que empezamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.